¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedito! ¡Qué miedito! Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy, desde el Castillo Encantado En Halloween Acompáñadme en esta terrorífica aventura ¡Vamos para allá amigos! ¡Vamos para allá! 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 Amigos! ¡Y aquí nos despedimos en esta terrorífica aventura! ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto amigos! Gracias por ver el video.